Así se integran a la naturaleza de los llanos de Venezuela, los caimanes del Orinoco, criados por su programa de recuperación y protección. Una promesa para que esta especie no sea perdida para la humanidad. Para este fin, existen zoocriaderos donde se recogen los huevos de especies en cautiverio y se incuban hasta su nacimiento, asistiéndolos por un año hasta el momento de su liberación en zonas preferiblemente bajo la protección del Ministerio del Ambiente o en parques. Y en líneas generales el programa consiste en fortalecer las poblaciones de caimanes que fueron parcial o totalmente extintas en Venezuela en algunos lugares, con animales criados en cautiverio. En la cría en cautiverio es pionero, en la toma saguaral, de donde provienen varios de estos animales que yo recuerdo más de 30 años criando caimanes. Esta especie tiene gran valor en el equilibrio de la naturaleza y además, como todas las especies, tiene grandes posibilidades de beneficiar en otras formas al ser humano. Una de las características de los caimanes es que son animales que con heridas muy graves dentro de un charco no se infectan. Entonces siempre se ha querido investigar si ese efecto de que no se infectan en charcos realmente sucios puede ser usado como un antibiótico para el ser humano y pueda salvar muchas vidas. Más ahora que hay tantos problemas con los antibióticos que muchas bacterias son resistentes. El programa tiene relevancia internacional expresada en la asistencia de biólogos de otros países que vienen a beneficiarse de esta experiencia. Y estamos empezando a hacer iniciativas de conservación del caimán llanero en la región de Colombia. Entonces, invitadas por FUDESI, venimos a participar en este evento de liberación viendo el ejemplo y la experiencia que tienen acá en Venezuela para poder llevar un poco de eso a Colombia y dar comienzo a este programa. Con programas como estos de rescate del caimán del Orinoco, que son dirigidos por FUDESI con una combinación de gobierno y otras organizaciones no gubernamentales, eventualmente el caimán del Orinoco pueda ser utilizado de manera industrial. Eso sí, una vez que esté fuera de aquella lista de especies en peligro de desaparición. ¡Gracias!